El Doshavata de la Ayurveda La constitución, la fisiología y psicología Según la medicina tradicional de la India, el Ayurveda cada persona posee una proporción determinada de cada uno de los tres Doshas también llamado energías o humores que regulan el funcionamiento del organismo Tu combinación de energía es única pero suele predominar una de las tres Doshas y al identificar el Doshas dominante puedes elegir los alimentos y hábitos de estilo de vida que se adaptan a tus necesidades Un equilibrio perfecto entre estos tres Doshas significa que la persona está sana de adentro hacia afuera Sin embargo, una disminución o un aumento o un desequilibrio entre los Doshas significa problema de salud Estos desequilibrios se producen por la alimentación que realizamos, la actividad física, el estilo de vida u otros factores externos La personalidad Bata está influenciada por los elementos del éter o también llamado espacio y el aire cuyas cualidades o rasgos son liviano, seco, frío, rugoso, onipresente, áspero, duro, preciso, sutil, flotante, fluido, irregular, claro, transparente, ligero, penetrante, móvil, etc. Dosha significa humor y la palabra Bata es soplar o moverse como el viento por lo tanto Bata está asociado con el movimiento El físico de las personas Bata Los tipos Bata tienden a ser delgados les cuesta ganar peso pero en desarmonía suelen coger peso y cuando se armonizan lo bajan fácilmente Tienen las piernas más largas que el tronco Tienen una corpulencia débil un esqueleto fino y una piel seca acentuando su sensibilidad al frío Una referencia de Bata en personas sería el protagonista de Big Bang Theory, Alsheldo y Ángela Molina, actriz española Las características de las personas de naturaleza Bata tienden a tener dedos largos y estrechos El dedo más largo suele ser más largo que la longitud de la palma La palma en sí tiende a ser larga y su forma es restangular Tienen poca musculatura Se le notan las venas, tendones y los huesos Generalmente los Batas tienen el pelo oscuro, seco y rizado con tendencia a la caspa Su piel es morena porque se brocean fácilmente Es fresca, seca, áspera con parches escamosos en el cuerpo como la psoriasis Aquí es importante poner aceite de sésamo para hidratar la piel La nariz de los Bata suele ser aguileña y fina los dientes irregulares Sus ojos son oscuros, pequeños y hundidos con la esclerótica azulada Su cara alargada y angulosa en forma de triángulo Su boca es pequeña con labios finos que pueden aparecer agrietados El mentón suelen tenerlo hundido Aquí vemos una fotografía de la actriz española Alba Flores con su nariz típica de Bata La respiración típica de los Bata es tranquila y costal El ritmo del habla es regular equilibrada la voz entonada y resonante Se suelen sentar cómodos apoyando los brazos Como se escuchan internamente Antes de hablar suelen ser selectivos en su vocabulario y hablan lentamente La posición de la cabeza es neutral o ligeramente inclinada hacia un lado como cuando se escucha con atención Los Bata suelen tener los hombros sueltos Son personas que de pie tumbadas o sentadas tienen posiciones irregulares y poco enraizadas porque están siempre fuera de su cuerpo pensando, escuchándose a sí mismo sin poner atención a su cuerpo Tienen los hombros y caderas estrechas el pecho plano dientes grandes e irregulares encías delgadas lengua seca áspera con muchas grietas y temblorosa Las uñas suelen ser duras pero quebradizas con lecho ungueal azulado Son poco gráfiles para moverse porque caminan siempre pensando en otras cosas sin importarle cómo va su cuerpo Un personaje típico desgarbado sería el de Scooby-Doo llamado Shaggy Al tomar el pulso de los Bata se nota que es irregular y rápido a 80-100 pulsaciones por minuto La arteria es dura y fresca al tacto parece deslizarse como una serpiente y es más intenso en el dedo índice Tienen rasgos comunes a otras características estudiadas por otros autores como por ejemplo a los asténicos a los manganeso-cobalto a los fosfóricos y a los biliosos En mi tesis de naturopatía estudié a más de 500 personas preguntándole por su grupo sanguíneo y el resultado fue que el 97% de los Batas coincidían con el grupo B el Pita con el grupo 0 y el Kafa con el grupo A Según un estudio la proporción de grupos sanguíneos en la población mundial es de 53% de los del grupo 0 un 40% de los del grupo A y un 20% que serían los grupos B el resto serían los grupos AB por lo tanto la mayoría en la población serían los Pitas menos en la India y Vietnam que ahí serían los del tipo B es decir los Vata la fisiología de las personas Bata les cuesta sudar incluso en verano en la mesa no es una persona comedora pero no puede dejar de desayunar su digestión es irregular con una cierta tendencia al estreñimiento con heces duras y secas y propenso al colon irritable a las almorranas y a los gases es recomendable que tomen plantas carminativas que sacan los gases como por ejemplo el hinojo y la cúrcuma no les cuesta ayunar come menos de lo que se propone desarmoniza al Vata las comidas frías amargas picantes astringentes secas y livianas como lo crudo ha de tomar comidas calientes aceitosas húmedas con líquido y nutritivas con especies que den calor y carminativas para estimular su digestión la orina suele ser turbia de color amarillo pálido prefiere más el calor que el frío y le incomoda el viento sus estaciones que le equilibran son el verano y la primavera y los desequilibra el otoño y el invierno internamente son activos e inquietos por eso gastan muy rápidamente su energía se levantan temprano con mucha energía y a media tarde ya la tienen gastada por lo tanto se duermen pronto tienen un sueño profundo y reparador necesitan dormir poco aunque en desarmonía suelen tener insomnio las mujeres Vata tienen menstruaciones escasas e irregulares con sangre oscura y con dolor y estreñimiento antes de la menstruación su órgano de representación sensorial es el oído le da mucha importancia a las palabras por ello cuida mucho lo que dicen se les ha de dar tiempo para que piensen bien la respuesta ante cada pregunta tienen un modo de hablar claro y con voz débil estimular mucho el sentido del oído los desarmoniza sobre todo los ruidos y sensaciones muy intensas se les ha de hablar en tono suave Vata acumula muchos síntomas en su cuerpo porque no le presta atención hasta que un día tiene dolores fuertes como dolor de espalda o en articulaciones tienen tendencia al reuma y al dolor articular por sequedad suelen tener también calambres artrosis osteoporosis y tendencia a la desviación de columna tienen poca fuerza y resistencia física y pueden ponerse malos con mucha facilidad sin embargo suelen recuperarse bastante rápido los individuos Vata se enfrían con mayor facilidad especialmente en las extremidades la psicología de las personas Vata mentalmente la persona Vata tiene una creatividad sin límite son imaginativos con un entusiasmo desbordante pero puede dispersarse fácilmente entre sus numerosos proyectos no suelen acabar lo que empieza lo contrario que pita que si lo acaban todo su interés por las cosas no dura mucho tiempo se desvanece con facilidad en caso de desequilibrio presenta un nerviosismo excesivo los Vata son personas entusiastas cambiantes ansiosos inseguros imprevisibles suelen tener buena memoria se les queda muy bien lo que oye son buenos para comunicar algo se les da bien el lenguaje desarmoniza a los Vata suprimir los vegas que son las urgencias naturales del cuerpo como hacer caca pis estornudar reír llorar al ser tan volátiles mentalmente no se dan cuenta de sus necesidades fisiológicas sus pensamientos son volátiles como el aire siempre en movimiento sobre todo hacia el futuro el sabor compuesto por aire y espacio es el amargo así se pondrá un Vata en desequilibrio amargo quejoso adicto huraño insoportable volviéndose sordo con Alzheimer o incluso a la esquizofrenia un Vata en desarmonía tendrá miedo ansiedad tic calambre epilepsia Alzheimer temblor en manos neurosis disfonía Vata es movimiento por lo tanto todo lo que implique movimiento irregular lo va a desarmonizar como los viajes las mudanzas la falta de rutina los sueños irregulares los trabajos rotativos desarmonizan mucho al Vata se dispersan con mucha facilidad se preocupan y se estresan a la mínima el Vata es tímido hipersensible excéntrico y tienda a vivir en su propio mundo de fantasía en resumen diremos que los opuestos se equilibran dado que un desequilibrio de Vata implica ser frío seco ligero y móvil Vata se equilibra con lo opuesto cálido húmedo pesado y estable aquí lo mejor para su salud lo mejor es lo mejor lo mejor que lo mejor que lo mejor es Gracias por ver el video.